La idea era para niños y la actitud se haría con Explora o con la Universidad de la Cierca o con Julio Garavito y tendría alguna reglamentación, quienes pueden asistir, quienes no tienen otra hora del día. Pueden ser los niños y pueden ser los mayores, pero no sabemos las otras reglamentaciones. Quería aquí mostrar, ponemos a la otra actitud, aquí, que es como la del collage. Pues a ver si es como la forma, ponemos la de la de aquí. Prima, prima, que se agranda todas. No, pero yo creo que ahí se agranda todas, pero... Ah, pero ¿qué pasó? Ahí queda más grande todas, sí, pero de todas maneras se ve. Porque cuando digo niños, jóvenes y adultos, es porque es muy interesante que... Si nosotros podemos utilizar el papá de Mateo, el papá y la mamá de Mateo, ¿qué es lo que viene a hacer aquí con nosotros? Como es el caso, no sé yo, ¿alguien se llama Jorge, cierto? El don Rubén, perdón. Rubén es el papá de este niño. Se llama Daniel, ¿cierto? Y bueno, si uno observa a Rubén, a Daniel disfrutaba más. El papá, discurso que es el mismo niño. Él era el que hacía y ayudaba y se montaba. Tenía esa posición en el... ¿En el armer? En el armer es muy complicado. Porque a los hombres nos talla la cuna, ¿cierto? Y por ende, entonces, los testículos nos estaría tallando. Y él estaba aguantando ahí. Y él cuando se bajó, me dijo, yo tampoco, haces con... Eso no ha sido bueno. Si uno está en una actividad de trabajo, en el desastre, en la altura, o hay un desastre y uno empieza a lanzar a una persona así, o sea, en el medio de la confusión, eso es algo para uno manejar. ¿Cierto? Esa clase de detalle es lo que uno empieza a manejar y a aprender. Entonces, Dorita, cuando digo niños, jóvenes y adultos, es porque la idea es que tenga a los papás, ni siquiera que los acompañen, ni él. Ahora, es con la Sociedad Pueblo Barabito, sí. Es con Explora, sí. Si la Universidad de Antioquia nos puede apoyar, claro. Y así es que para eso estamos. Porque vamos a necesitar hacer, digamos, experimentos en la piscina, que puede ser en la piscina de tres metros de la universidad, o por lo menos ir a la cancha a hacer atrozadas. A mirar cuánto nos demoramos en dar la vuelta a la santa de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? O hacer estiramientos, ejercicios, o yo le digo, bueno, mañana en la plaza hay que traer guantes. ¿Y cómo así que en la plaza de entrenamiento vamos a traer guantes? Sí, porque yo puedo explicar cómo hay que darle un balón, ¿cierto? Y explicar el movimiento de tiros a la bolsa, cobrando tiros vivos. Cosa que la selección colombiana no sabe, ni el nacionalismo, ni... Pero el Real Madrid lo sabe, y por eso los mejores equipos del mundo. ¿Cómo entra el equipo de Brasil con la Fuerza Aérea de Brasil? Brasil, en la época que estaba... Porque es que es de visión, ¿cierto? O sea, aquí la gente... son profesionales, ¿por qué les pagan otros fondos en el nacional? Porque estudian el fenómeno. Y son deportistas de alto desempeño, ¿cierto? Aquí es lo que tenemos que aprender a manejar. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? A Don William le llamé a Don William en la conferencia. ¿Quién va a hablar? Y le digo, va a hablar de usted, Don William. Sí, sí. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Sí, salió y salió. A ver... A ver, a ver... Don William, salió y se me olvidó que es partilla de la manzana. A mí no se me olvidaba. A los demás, no me olvidaba mucho... Él no sabe. Él no lo, él no... Él no lo dio. Él partió una manzana, en los canines, las puntales, las puntales, igual se lo comprende. No, ya lo le damos un cuchillo. Pero era verdad que no lo hizo porque les habían pasado muchos concursos a hacer. Ahora que el tema de la concursa es machista en ese tiempo, Don William. Siga la pista en la televisión, sea exacto y gane. Siga la pista. Así es. ¿Qué fecha exactamente fue eso? Yo ya no recuerdo, yo estaba muy pelado también en ese año. López. 26 años. ¿En qué pregunta es? No, ¿qué fecha exactamente fue eso? No está consciente que no recuerdo. El 6 de noviembre de 1965, en el mismo día que se tomaron los colares de justicia. El mismo día. Ah, ya quedó la motel con los panichados. Yo estaba patiando la manzana y en el centro de Bogotá estaba... ¿Se prendió el centro de Bogotá? O sea que... Mejor logro todavía. Todo revuelto y sin embargo... En medio de la dificultad, la gente hizo su trabajo. Sí, yo... En medio de la contabilidad también, ¿no? ¿Cómo es? Los dijeros del daño premiados. Y nuestras nuestras armadas totalmente desnuradas están en este país. Claro. Entonces, bueno, continuando con la idea de hacer estas cosas ahora sí, creo que podemos ver este video yo... ¿Dónde está el campo? ¿Dónde está el campo? Ah, bueno. Pero, ahorita... También cabe la parte de los adultos, es porque... Mira que ya nosotros también muchas veces, muchos nos hemos olvidado también de la parte matemática. Y aquí hay que ver también de la parte matemática, nosotros nos va a tocar... ¡Hola! ¡Gracias! No olvides Bot libretas